Hay un río de la fecha, en los ojos del paisaño, de su hija y el caño, de la vida de la moneda, de su ráximo desalgo, de la blanca o de la negra. De su ráximo desalgo, de la blanca o de la negra, con alejo y la antinera, sin dejar ningún castigo, hay que llenar la bodeja, ya se está acabando el vino, hay que llenar la bodeja, ya se está acabando el vino. ¡Gracias!